Comenzado el expediente número 276 barra 2022 del presidente de la Cámara de Comercio de Cutralco y Plaza Huíncul, señor Francisco Fuente Alba, afectos de poner en conocimiento el perjuicio que ocasiona a la economía local la posible instalación en vuestra ciudad de la Feria La Saladita, según las versiones periodísticas locales. Visto y analizado el tema de referencia, la comisión sugiere el pase a archivo del mismo, dado que la actividad ya fue realizada. Bien, lo pongo a votación. Voto afirmativo de todos los concejales, pasa a archivo. La siguiente reserva es el expediente número 320 barra 2022 de la directora de la Escuela número 133, Viviana Lombardo, que solicita un aporte económico destinado al transporte para viajes de los alumnos de séptimo grado al complejo Vulcánchez en la ciudad de Villa Traful. Visto y analizado el tema de referencia, la comisión sugiere la aprobación del proyecto de resolución adjunto. Lo pongo a votación en términos generales. Voto afirmativo de todos los concejales. En términos particulares, artículo primero, voto afirmativo de todos los concejales. Artículo segundo, voto afirmativo de todos los concejales. Artículo tercero, voto afirmativo de todos los concejales. Queda sancionada la presente resolución. La siguiente reserva.